... Señoras y señores intendentes, hoy nuestros municipios también están en equilibrio fiscal y desendeudados. Lo lograron a partir de la decisión, también acompañando vuestro esfuerzo de esta administración que fue en el sentido de lo que legislaron esta Casa de la Democracia de nuestra provincia para descentralizar cada vez más recursos a los municipios. Desde el año 2007 aumentamos las transferencias totales en un 430%, la mayor redistribución de la historia de nuestra provincia. Hoy el presupuesto provincial financia como referencia en su totalidad los salarios del 70% de los distritos. Este compromiso fuerte con los gobiernos locales se traduce de manera concreta en la capacidad de cada intendente de prestar mejores servicios a sus vecinos. Yo agradezco a esta legislatura la seriedad con la que deliberó, formó consensos y luego votó en tiempo y forma el presupuesto que necesitábamos para gobernar. Actitudes de este tipo son ejemplos de responsabilidad institucional y de un compromiso con una positiva convivencia democrática. Siempre es mejor, estoy convencido, la colaboración que la confrontación. Porque tengo confianza en nuestro futuro, pido a todas las fuerzas políticas que sigan apostando al diálogo y la cooperación. En el marco del fortalecimiento institucional y el control de la gestión mantenemos la tradición de poner en manos de dirigentes profesionales de la oposición distintos organismos de la Constitución, la Fiscalía de Estado, la Tesorería General y el Tribunal de Cuentas. Con el mismo espíritu, integramos la Asesoría General de Gobierno y los directorios de nuestras empresas públicas con miembros de distintas fuerzas políticas.